Música Música Mira la cara cara que es la segunda Que es la segunda Mira la cara cara que es la segunda Mira la cara cara que es la segunda Que es la segunda Cogela por el They're in the Cara Junta cogerá por el sal y en la caboranza. Esa guitarra, es la guitarra, es la guitarra, que conmigo baila la voz de la guitarra. Esa guitarra, es la guitarra, que conmigo baila la voz de la guitarra. Esa guitarra, es la guitarra, que conmigo baila la voz de la guitarra. Esa guitarra, es la guitarra, que conmigo baila la voz de la guitarra. Esa y está dada, esa y está dada, esa y está dada, se conquistaba ya, no lo sé si dada.